Vámonos ahora con más información. Déjeme comentarle ahora que el fiscal general del estado de Michoacán, Adrián López Solís, ofreció interlocución ante la mesa estatal para la construcción de la paz en Michoacán para coordinar acciones de atención en materia de seguridad a la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México. A través de videoconferencia en cónsul de la Embajada de Japón en México, Watakaru Ogazawara, y el presidente del Comité de Seguridad de la Cámara Japonesa de Comercio, expusieron al fiscal general su interés para favorecer la seguridad en el transporte de sus agremiados que hacen uso de la infraestructura carretera y ferroviaria de Michoacán. En su momento, el fiscal general reconoció el acercamiento de las autoridades y del sector empresarial de Japón, a quienes ofreció hacer llegar sus inquietudes ante la mesa estatal para la construcción de la paz en Michoacán, a efecto de que se coordinen acciones entre las autoridades federales y estatales para dar certidumbre al gremio, lo cual dijo también es importante para alentar la actividad económica en Michoacán. Asimismo, hizo referencia a los trabajos de coordinación que se han emprendido para combatir el delito, en tanto que en la Fiscalía General también se han dado pasos importantes en el fortalecimiento de varias áreas especializadas en la investigación y persecución de delitos. Finalmente, el fiscal general, Adrián López Olís, refrendó su disposición para que se mantenga una ruta de comunicación permanente con la embajada y con la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México para dar seguimiento a sus inquietudes y que favorezcan la relación bilateral. Mire, si los japoneses se están metiendo es porque ya se están dañando mucho sus intereses y están ofreciendo ya seguridad para la infraestructura carretera y ferroviaria en Michoacán. O sea, ya sabe usted contra quién van.